¿Qué es la auditoría de la OEA? El mismo funcionamiento en los diferentes departamentos. Hay recomendaciones también para buscar y seleccionar de mejor manera y con mucha rapidez una necesidad que es imperante en la organización, que es el personal. Se necesita mucho recurso humano. Y también nosotros estamos entregando una información importante que es el cumplimiento que tienen que tener los países que son parte de esta organización en el cumplimiento de las cuotas, que sea dentro del período que se lo tiene que hacer. Esta es una recomendación importante. Debo decirle que la Junta de Auditores Externos de la OEA audita todos los años el fondo regular, los fondos específicos, el fondo especial multilateral del CIDI, también los fondos de jubilación y pensiones, los fondos conmemorativos de beneficencia que se denominan ROE, también el fondo panamericano, el LEO ROE, y la Junta Interamericana de Defensa que también es parte integrante de esta organización. Creemos nosotros que esta organización va a seguir existiendo por mucho tiempo más porque los miembros se mantienen ahí firmes y no creo que se vea un resquebrajamiento o algo por el estilo, que si alguna vez se comentó. En todo caso ya eso es dependencia de los países. Nosotros en el ámbito técnico es donde nos toca analizar los recursos, como le decía, el talento humano, las recomendaciones para el mejoramiento, el análisis de los bienes, de las cuentas, de los fondos y también de lo que pasa con los bienes en su mantenimiento que es importante para esta organización. Yo creo que ahí estaría un poco la facultad, desde luego observando que la auditoría internacional que hoy en día se le entregó por tres años a BDO, cumplan los parámetros para los que fue contratada.